Decía que este es un momento especial, como especiales son las manifestaciones culturales de nuestro pueblo, que siempre reciben el impulso de este gobierno autónomo descentralizado municipal de Piñas. Yo los saludo reverentemente y les reitero el agradecimiento por vuestra concurrencia al lanzamiento de la obra Echos del Alma, de la autoría de nuestra coterránea, señora Jenny Robles Añasco, reconocida poetisa, declamadora y luchadora por los derechos de las personas que a veces no aparecen, de las personas con capacidades especiales y que aquí mismo y siempre nos han dado muestras de toda su valía y de su aporte al desarrollo de este pueblo. Permítanme deciros desde esta tribuna que eso tiene una connotación especial y trascendental, porque aquí en el oro, como en el resto del país y en América Latina, viene resurgiendo un nuevo movimiento pluricultural contrahegemónico para alcanzar poco a poco el respeto a la soberanía y el reconocimiento justo a nuestros valores. Y ese, y ese, amigas y amigos, es precisamente el marco social y conceptual de este acto. Piñas, nuestra Orquídea de los Andes, que está próxima a cumplir el 71º aniversario de cantonización durante esta administración, durante nuestra administración, jamás ha sido indiferente con esa corriente de cambios y transformaciones. Todos conocemos que desde que asumimos la alcaldía por mandato popular, siempre venimos apoyando la cultura en todas sus manifestaciones. Ahora mismo, en este preciso momento, estamos auspiciando la publicación de cuatro libros y revistas culturales en homenaje a nuestra tierra, a las mujeres, a los hombres anónimos de este pueblo, que a lo largo de 71 años han forjado el desarrollo, el progreso, porque han creído, porque con su trabajo diario, sacando adelante a su esposo, a su esposa, a su familia, a sus hijos, con esos adultos mayores, esos niños especiales, con las mujeres y hombres de nuestra tierra, y en honor a ellos, nosotros apoyamos la cultura, que la entendemos que es la manifestación y es la expresión de todo lo que hacemos, manual e intelectualmente todos los días. Las ideas poéticas, amigas y amigos, se originan en el cerebro humano y reflejan, ¿qué reflejan? Reflejan la realidad circundante que el poeta, y en este caso la poetiza, nuestra poetiza, romántica o realista, la lleva al infinito, tratando de sensibilizar y encontrar los ecos del alma, como ella le ha puesto de nombre, y como ella lo ha sentido, para identificarlo de esa manera, como una contribución, entregando y contribuyendo como una semilla, que luego dará su fruto, especialmente en las niñas, en los niños, en los adolescentes, que alcancen, y ojalá sean muchos, que sean cientos, y que ojalá sean miles, los que alcancen a disfrutar de esta obra, y que alcancen a disfrutar de esta producción tan interesante. Por esta razón, por estas razones, con mucha humildad, pero con mucha profundidad, les digo, que los libros, son los joyeros del conocimiento, y los valoramos en su plenitud, más aún, cuando recogen el pensamiento trascendente, de quienes con imaginación poética, con sensibilidad humana, con corazón de madre, con corazón de esposa, como nuestra coterránea, llena de Robles Añasco, realmente recoge, en este libro, Ecos del Alma, escrito con pasión, con cariño, con dedicación, con amor a su familia, y a esta tierra, el sentimiento de los piñacienses. Por eso, en nombre de los piñacienses, estamos aquí, con mucho gusto, apoyando esta manifestación de la cultura, esta manifestación, de la expresión más sublime, de lo que significa ser mujer, de lo que significa ser madre, y de lo que significa sembrar, en esos niños y en esos jóvenes, el espíritu de que siempre podemos mejorar, y de que siempre podemos atender a lo colectivo, por sobre lo individual.